Desde la parroquia San Roque Santa Ana de Campohermoso Boyacá, con el coro Voces de Dios, les queremos compartir esta humilde canción. Con ustedes, la familia bendecida. Va a haber nacido y crecido en medio de una familia, y el ejemplo más perfecto lo encontramos en María, con su esposo San José y el niño que allí crecía. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. Tener padre y tener madre es la fortuna madrida. Por eso, aquel que los tenga debe amar sin medida. El fin de Dios divino jamás busquen destruirla. Ya que es la iglesia doméstica donde comienza la vida. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. Dulce Jesús, junto a María con San José, sea nuestra guía. ¡Gracias por ver el video!